¡Hola a todos! Bienvenidos al sexto podcast de la sexta temporada de podcast de KDE España. Este mes volvemos puntuales a la cita tras la ración doble del mes pasado. Además, es bastante posible que en breves días publiquemos también el podcast que se perdió en el mes de febrero, así que este mes, casi, porque estamos casi a finales de mes, habrá ración doble de nuevo otra vez. Dicho esto, paso a presentar a la gente que está hoy con nosotros. Albera Stalfit, desarrollador de KDE, es miembro de la dirección de KDEV, expresidente de KDE España, uno de los motores de la comunidad. Alber, un placer tenerte una vez más con nosotros. Bienvenido. Gracias. Alcázar Orpega, fundador y editor de KDEVlog, secretario de KDE España. Gracias por hacernos tener un hueco y estar otra vez con nosotros. Encantado otra vez de estar con todos nosotros, Rubén. Y una cosa más, creo que debías poner otra cosa más en el currículum, porque desde hace apenas dos semanas estoy viviendo de también de KDEVlog en excelencia. Así que ponlo en el currículum. Pues muy bien, enhorabuena por esa membresía, Martazar, y te lo añadimos en el currículum. También nos acompaña hoy Mari Carmen Fernández, de KDE España, un mes más con nosotros. Ayudando otra vez. Bienvenida, Mari Carmen. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, pues el placer es todo mío por poder aportar mi granito de arena. Sin duda que lo aporta, sí. Y por último, una vez más, este que os habla, soy Rubén Gómez Santolini, miembro de KDE España, del colectivo Jarlas Almería, al que, como es habitual, saludo desde aquí, y de la The Document Foundation, que me admitieron hace unos meses. Hoy vamos a tratar dos temas que hablan sobre el futuro de nuestra comunidad y de comunidad y proyecto KDE. Estos temas pueden traer nuevos aires, aunque es posible que esos aires sean de tormenta. Por un lado, queremos tratar sobre el tan traído y llevado futuro de QT. Como todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe, las bibliotecas QT son la base sobre la que se edifica KDE y son piezas importantes para todos los proyectos que lo integran a la comunidad. También lo son para otros proyectos como, por ejemplo, VideoLand, el famoso VLC y otros que también lo utilizan, ¿no? A mí me viene, por ejemplo, a la cabeza Frescobaldi, que también utiliza QT. The QT Company es una empresa y, como tal, tiene ánimo de lucro y es normal que quiera generar beneficios. El problema viene cuando la generación de esos beneficios atentra contra una relación que ya data de muchos años y sé que se ha demostrado además sólida y fructífera. La comunidad KDE y el resto de proyectos que utilizan QT se han sentido mal con este movimiento y, aunque somos optimistas respecto a su futuro, por las negociaciones que se están llevando a cabo entre la KDE Free QT Foundation, pues hay que ver a ver qué es lo que pasa. The QT Company tampoco debería poder permitirse dejar perder a una comunidad como la KDE que prueba a ser innovadora con desarrollos como el sistema operativo para móviles Plasma Mobile o el nuevo desarrollo para pantallas grandes, que será el otro tema sobre el que hablaremos hoy. El uso de QT ayuda enormemente para estas innovaciones, pero QT también obtiene un gran beneficio como escaparate de su tecnología de todos estos proyectos libres que se están alimentando de sus bibliotecas. Maricarmen, ¿qué te parecería tener Plasma en tu teléfono? Pues a mí me encantaría eso de poder tener una televisión inteligente, innovadora, de software libre y manteniendo la privacidad. Albert, ponlo un poco en antecedentes sobre qué pasó a primeros de año. Ya escribiste una entrada en tu blog con aclaraciones del tema en su momento y ahora, bueno, parece momento de recordarlo. Sí, el tema de QT viene de largo, ¿no? A principio de año sí que es cierto que hubo un anuncio que iban a dejar de publicar las versiones de Long-Term Support, las LTS tan conocidas porque Ubuntu comenzó con ello, ¿no? Como software libre, ¿vale? Entonces, QT lo que hace es que cada seis meses aproximadamente sacó una versión y cada tres de esas versiones, una de ellas es de soporte largo y lo que anunciaron era que una de, que esas ya no darían soporte, o sea, solo serían comerciales, digamos, ¿no? No serían de soporte libre. Como comenté en mi blog, bueno, no es ideal, pero yo creo que suscribiremos sin ello, ¿vale? Las versiones de soporte largo de QT es algo que es relativamente moderno, no, cuando comenzamos no existían y cuando comenzábamos las cosas funcionaran, con lo cual, bueno, no es ideal, pero no veo que sea un grandísimo problema para nuestro futuro. Baltasar, la posición de QT Company parece que quiere cambiar. ¿Qué nuevos cambios son los que que ha propuesto introducir? Vale. Básicamente, Maika, se trata de QT Company, ha adoptado nuevas políticas con respecto a sus binarios y al soporte extendido de su producto QT Framework para este primer trimestre del 2020. De esta forma, para la instalación de los binarios QT se requiere una cuenta QT y las versiones con soporte LTS, así como un licenciado de 6.000, solamente con licencias comerciales, al menos el primer año. Han anunciado también que, no obstante, se dará soporte de QT 5.12 bajo licencia en diciembre de 2021. En todo caso, son unos cambios que no parecen beneficiar al desarrollo del software libre en general y, evidentemente, no a la comunidad KDE en particular. Y, Albert, el caso es que la negociación entre KDE Free QT Foundation y de QT Company ya lleva un tiempo produciéndose. ¿Desde cuándo y cómo se está produciendo esta negociación? Sí, bueno, hace tiempo, ¿vale? Tampoco os puedo dar detalles así 100%, porque esto es algo que en teoría son unas reuniones que no son públicas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hace como mínimo año largo que entre la gente de KDE y QT Company ya van hablando a ver que KDE Company, como ha dicho antes Rubén, es una empresa, quiere introducir algún que otro cambio para ganar más dinero, ¿vale? Básicamente es lo que ellos dicen. Y entonces las reuniones, como mínimo, yo recuerdo ya hace un par de años que comenzaron a hacerse cada tres, cuatro meses, tanto virtual como en forma de persona de vez en cuando, intentando a ver si se llega a acordar nuevos términos, ¿no? Pero, bueno, como comentaba Baltasar, algunos de los términos no nos parece que sean muy óptimos para nosotros y de momento ahí sigue la negociación que no acaba. ¿Por qué no son públicas esas reuniones, Albert? ¿Hay algún trato, o sea, ¿hay algún tipo de contrato o algo de por medio para impedir que sean públicas o...? Bueno, la verdad es que tampoco te sabría decir, ¿no? Pero supongo que la idea es poder ir a la reunión y hablar de todo, ¿no? A veces cuando sabes que lo que se dice en la reunión va a salir público, te cortas un poco más, ¿no? Entonces, la idea es que las reuniones se pueda hablar de lo que sea y si tú dices A y luego se llega a la conclusión de que A era una mala idea, pues no pasa nada, ¿no? Pero si queda escrito en algún sitio que habías dicho A, quizá repercute de ti algo en el que solo lo que ya estabas inicialmente y luego ya has dicho que no, ¿no? Yo no me parece mal, la verdad. O sea, que es más, o sea, no es más un tema de intentar tener privado o algo que se pueda tratar, sino más bien un tema como de confianza, no confianza, sino un poco, no sé cómo, no sabía cómo expresarlo ahora, sino un poco como de, bueno, de más un ambiente distendido, ¿no? Que es cierto que cuando las reuniones son públicas son más, pues te cortas un poco más, ¿no? Exacto. La idea es que, bueno, pues si ya vaya a la reunión, se habla de lo que sea y al final, bueno, pues se hace un, hemos acordado A, B o C o no hemos acordado nada o se ha hablado de esto y lo que sea, pero no está 100% escrito lo que se dice, ¿no? De acuerdo. Baltasar, hemos nombrado a la KB Free Kutte Foundation, pero hay quien puede no saber qué es. Si nos lo aclaras, pues te lo agradecemos. Lo intentaré, Rubén. Yo te voy a intentar aclararme con el nombrecito, porque se las trae. Bueno, la KB Free Kutte Foundation o KFQF es una fundación cuyo propósito es la necesidad de Kutte a los desarrolladores de software libre. En otras palabras, es una fundación que está velando para que Kutte siga las reglas básicas para que Kutte permanezca libre y compatible con los valores de la Free Open Software. De acuerdo, Baltasar. Albert, como desarrollador, la dependencia de las bibliotecas Kutte de KB y de otros proyectos que la usan, ¿es total o por contra? Como se oye en algunas voces por ahí, por internet, ¿se podría intentar un cambio de biblioteca gráfica? Sé que a priori puede sonar una pregunta así un poco tal, pero como se está escuchando tanto, yo creo que es casi mejor que lo aclaremos de esto, si se podría o no se podría. A ver, poderse, poderse, todo se puede, ¿vale? La gente de Wireshark, ¿vale? Que es una aplicación para hacer análisis de datos de internet y tal, esta gente tenía la aplicación que estaba en GTK y la cambiaron a Kutte, ¿vale? Puede hacerse, se puede. Se haría, yo lo dudo mucho, ¿vale? O sea, es el trabajo que hay en cambiar de Kutte a GTK o a lo que sea, ¿vale? A cualquier otro sistema de ventanas. Es brutal, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que los paradigmas son muy parecidos, ¿no? Poner un botón es poner un botón y cuando apretas el botón, pues, pasan cosas, pero bueno, eso, una cosa es decirlo y otra cosa es programarlo, ¿vale? Yo no veo, o sea, la posibilidad de que las aplicaciones de KDE dejen de utilizar Kutte nunca, ¿vale? Es decir, antes se haría una aplicación nueva, posiblemente quizás sería más fácil que no cambiar de Kutte a otro lenguaje, librería de programación. Baltasar, ¿qué puede pasar con los proyectos de software libre, incluyendo a KDE, si de Kutte Company cierra, cierra Kutte? Bueno, pues, yo creo que evidentemente no tengo ninguna bola de cristal para poder saber lo que ocurrirá a ciencia cierta, pero yo creo que en un principio ocurriría algo bastante obvio, pues que la KDE Free Kutte Foundation aplicaría la cláusula y la última versión de Kutte se convertiría en licencia BSD. Lo que pasaría a continuación, a posteriori, pues sería, es toda una incógnita. La verdad, pasan muchísimas cosas y yo no digo que vaya a pasar, lógicamente, pero podría ser que KDE, la comunidad, es la carga de su desarrollo, de continuar su desarrollo. Y la otra es que otra empresa, esto me lo acabo de inventar yo porque lo pienso, que otra empresa, empresa viendo lo que ha ocurrido con Kutte, la buena fama que tiene, el buen, creo que, un desarrollo que tiene estos últimos años de relación óptima con el software libre, tomar el relevo con las mismas condiciones. No obstante, creo que estamos muy, es muy pronto para aventurarse de qué va a pasar. Pero, ¿esta decisión de cerrar Kutte, Albert, esto le interesa a The Kutte Company? Bueno, esto es algo que ahora vamos a hacer de entrenador de bar, ¿no? Si hubiera entrado Messi antes, habríamos ganado, ¿no? Yo no tengo una empresa, ¿vale? Con lo cual no te puedo decir si lo que hacen es buena idea o no. Bueno, está claro que ellos supongo que tienen sus estudios, ¿vale? Y han decidido que no sería cerrar exactamente lo que quieren hacer, ¿vale? Lo que quieren hacer es retrasar, ¿vale? Están un poco jugando con el acuerdo que hay en la fundación. El acuerdo que hay en la fundación es que la versión libre tiene que salir como muy tarde, 12 meses después que la versión comercial, ¿vale? Y ellos lo que están intentando es acercarse a eso, ¿vale? Sacar la versión comercial hoy y no sacar la versión libre hasta el año que viene. Esto el acuerdo de la fundación lo permite, no hay ningún problema con eso. Y entonces ellos están intentando jugar con eso porque creen que así ganarán más gente que se pasará la versión comercial, ¿vale? ¿Es buena idea? Supongo que ellos lo creen, ¿no? Si no, no lo estarían proponiendo. Yo no lo acabo de ver, ¿vale? Porque sí que es cierto que la gente que nos dedicamos al software libre utilizamos Qt bastante y generalmente utilizamos versiones más nuevas que lo que utiliza la gente comercial, ¿vale? Con lo cual hacemos un poco de testeo de forma gratuita, ¿vale? No sé, ahora mismo yo en mi portátil estoy haciendo Qt 5.14, pero en mi tiempo comercial me dedico a hacer proyectos para clientes con Qt y la mayoría estamos en Qt 5.9 o Qt 5.12, ¿vale? Nadie utiliza las últimas versiones, con lo cual la gente del Open Source y del software libre hacemos así un poco de testeo para que la versión comercial acabe saliendo un poco mejor, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que no les sería muy productivo a ellos cerrarnos el acceso a la versión de software libre durante un año porque perderían todo este testeo, ¿no? Como he dicho antes, supongo que la gente que está allí tiene estudios empresariales o similares y yo no, pero sí que la verdad que a mí no me parece una gran idea. Y, Valpasar, en algún momento la comunidad incluso ha hablado de una posible bifurcación. ¿Qué posibilidades crees que tiene? Bueno, una bifurcación de Qt creo que es algo a tener muy presente porque no tengo nada claro. Evidentemente no soy programador y me cuesta seguir mucho el trabajo que realizan y cuando te cuesta más o menos. Bueno, desde un punto de vista externo, de un simple usuario, un simple usuario que realmente ve las cosas desde otro punto de vista, pues creo que cada vez que hay una posibilidad por la comunidad, que sería este caso, que al final el usuario se ve enviado. Recuerdo que cuando la comunidad está amparada por Cal, esto derivó en que las versiones de Cobundu posteriores fueran mejores, incluso que al final apareciera una distribución que los usuarios no querían. También recuerdo el caso de OpenOffice como derivó en LibreOffice y en la actualidad se puede que LibreOffice es para un usuario es mucho mejor que OpenOffice. ¿Esto qué significa? Pues significa que evidentemente existe posibilidad de ubicación. un QtQt KDE, ¿vale? Y que tiene ese éxito, claro. Eso significa que diríamos que tener muchos desarrolladores, por ejemplo, llevando adelante KDE Framework. Sí que es cierto que hay muchos desarrolladores en KDE, pero nunca están tratados, con lo cual sería un varado y lastraría ese desarrollo tan positivo que está llegando el proyecto KDE. Y digamos que la bifurcación se tiene que llevar a cabo porque la situación finalmente se tuerce. Albert, ¿con qué apoyo os contaría KDE para mantener una bifurcación de QtQt? Bueno, esto es un poco también darle a la bola de cristal y ver qué pasa, ¿no? Hay empresas por ahí que están utilizando la versión libre, ¿vale? Varias empresas grandes y pequeñas, desde gente que hace software 3D, a gente que hace cosas para coches, a gente que hace de todo, ¿vale? El mundo de Qt hoy en día le pegas una pata a una piedra y está usando Qt. Entonces, bueno, habría que verlo, ¿no? Habría que ver esas empresas si les vale la pena unirse a la bifurcación o no. También, como he dicho antes, las empresas suelen ir un poco más hacia atrás, ¿no? Con lo cual, quizá tampoco les vendría de aquí que la versión libre saliera un año después o no. Es un poco hacer predicciones de futuro con mucho humo, ¿no? El tema de la bifurcación, bueno, como ha dicho, Vantajar sería mucho trabajo, ¿vale? Sí que es cierto que se puede hacer, ¿vale? Todo es ponerse, pero yo creo que es el último, 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 ultimísimo recurso, ¿vale? No le beneficia a nadie, no nos beneficia a nosotros en KDE porque de golpe tenemos que dedicarnos a hacer muchas más cosas de las que hacíamos, aunque tengamos amigos, ¿no? Aunque, como tú comentas, se nos unan otras empresas o lo que sea. Bueno, eso es algo que no estábamos haciendo ni nosotros ni ellos ni nadie, ¿vale? Lo hacía Qt Company y de golpe tendríamos que hacerlo, habría que generar gente que lo hiciera, ¿vale? Y tampoco beneficia a Qt Company, ¿no? Porque, bueno, pues sí que es verdad que ahora mismo algunos de nosotros contribuimos con código a Qt, ¿vale? No son unas cantidades industriales, ¿vale? Lo que sé, quizás está en el 5 o 10%, pero, bueno, es un 5 o 10%. Ese 5 o 10% desaparecería y aparte tampoco le beneficiaría en el tema de nombre, ¿no? El hecho de que haya una bifurcación y si yo soy una empresa que quiere comenzar a utilizar Qt, lo miras y arrugas un poco la nariz, ¿no? Esto porque ha pasado, ¿no? Es ruido no bueno, ¿no? Siempre está el dicho este de cualquier que hablen de mí, aunque sea mal, bueno, en este caso no lo tengo muy claro, ¿vale? Yo, esto yo creo que les iría en su contra en el tema de reputación y acabarían perdiendo algún que otro cliente también. Con lo cual, ¿se puede hacer la bifurcación? Sí. Tendríamos alguna que otra empresa que nos ayudara, muy posiblemente. Yo espero que no lleguemos a ese punto, ¿vale? Albert, una cosilla. Fíjate porque me resulta curioso, ¿no? Esto que estás comentando. O sea, no me resulta curioso, ¿no? Me resulta familiar, ¿no? Porque la industria es cierto que sucede así, ¿no? Normalmente las cosas no se adoptan cuando salen, sino cuando llevan un cierto tiempo, ¿no? Y, sin embargo, en el software libre lo hacemos al revés. En cuanto sale, adoptamos, ¿no? Y, sin embargo, también podemos decir que muchos de los productos que usamos de software libre, si no, una gran mayoría, tienen una calidad tan buena o más que los comerciales, ¿no? Entonces, tú que precisamente desarrollas, digamos, comercial en tu trabajo y software libre cuando puedes, en tu tiempo libre y creo que más allá del tiempo libre incluso, ¿qué puedes decirnos de eso? O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, si estamos viendo que con el software libre utilizando las últimas versiones se puede producir a una calidad muy buena, excelente y, sin embargo, con el comercial, el comercial como que no se arriesga y utiliza una o dos versiones hacia atrás, ¿no? Como tú has comentado que ahora estamos en KD con las 5K12 de QT y, sin embargo, el comercial pues está utilizando las 5K9 o una cosa así. Bueno, yo creo que es un poco de tema de decadencia, ¿vale? La industria vive un poco en el pasado, depende de qué industria, ¿vale? Pero yo a veces he estado hablando con compañeros que conozco que utilizan QT para los coches, ¿vale? Por ejemplo, los coches, el coche que se está haciendo ahora, bueno, diseñando ahora, ¿vale? Saldrá al mercado en tres o seis años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, quizá ahora sí que están utilizando la última versión, Están utilizando 5.14 o 5.15, pero cuando se acaba en producción ya está un poco atrasado, ¿no? Esto es un caso muy extremo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la cadencia que utilizamos en el software libre que es una cadencia brutal, ¿vale? En cada frameworks sale una versión cada mes, lo que era antes cada application sale una versión cada tres meses, de plasma, ahora no recuerdo también si es cada tres meses o cada cuatro, pero hacemos versiones de una forma muy, muy ágil, ¿vale? En la industria, sobre todo en la industria además que se dedica a hacer cosas, esto no acaba de funcionar tal así, en la industria además de software puramente, ¿no? Hay gente que hace una aplicación 3D, pues tampoco están muy acostumbrados a trabajar así de rápido, ¿vale? La gente sacaba versiones cada año o cada dos años, ¿vale? Esto está un poco cambiando, ¿vale? Porque la gente ha visto que sacar versiones más a menudo tiene sus beneficios, ¿vale? Pero, bueno, hay una resistencia a ello, ¿vale? Porque la gente que manda pues es un poco de la vieja escuela y les gusta pues tener su planificación, ¿vale? Vamos a hacer una versión en un año y tendrá todas estas versiones y, bueno, sí que es verdad que, claro, si haces una versión de un año cuando anuncias puedes anunciar que tiene muchísimas cosas, ¿no? Si sacas una versión cada mes las cositas que puedes anunciar son más pequeñas, pero yo creo que se está tendiendo en general a sacar versiones más a menudo, ¿vale? Sobre todo en el mundo de aplicaciones móviles y tal esto pasa más, ¿no? Esto pasa que vas a actualizar aplicaciones y cada día tiene dos o tres aplicaciones nuevas, ¿no? Y está bien porque, ¿qué pasa? ¿Habrá más errores? Bueno, puede que haya más errores, pero si sacas una aplicación hoy que tiene errores y lo harás en la mañana pues no pasa nada, ¿no? Si sacas una aplicación hoy que tiene errores y la próxima versión solo la tienes planificada para el año que viene pues tienes un problema, ¿no? Entonces yo creo que lo que hacemos en el mundo del software libre es el camino, lo que pasa que, bueno, las empresas no están, es un poco curioso a veces, ¿no? Porque uno piensa que las empresas lo hacen mejor, pero no necesariamente, ¿no? En el mundo del software libre tú vas a casi cualquier proyecto, vas a la versión de kit, desarrollo, máster, la compilas y funciona, ¿vale? En el mundo de la empresa no se trabaja, a veces están así, ¿vale? Es como, bueno, tengo este código, lo pongo y total, como no sacaremos la versión hasta de tres meses y el kit, el código no está en público, pues ya se arreglará, ¿vale? En el tema del software libre como el código está público, la gente se preocupa muy mucho de no hacer cosas feas o cagadas, Porque es como, esto lo va a ver la gente, ¿sabes? Esto cuando, y en la empresa no pasa, ¿no? En la empresa está ahí y total, lo ves tú y tus compañeros y tú lo haces mal tus compañeros también, ¿no? Es un punto de vista, es curioso, ¿vale? Entonces, también es cierto que muchas empresas se están pasando al open source, a veces no tanto como por el convencimiento de lo que open source es bueno, sino porque las, la forma de trabajar que tiene el open source es buena, ¿vale? Te obliga a tener unos estándares de calidad que a veces cuando trabajas así más encerrado no tienes. Es curioso, Balthazar, porque precisamente QT se utiliza en un montón de dispositivos empotrados e incluso, como ha dicho Albert, se está empezando a utilizar en la automoción. ¿Tú crees que pasaría en estos proyectos a utilizar la nueva bifurcación de QT? Pues me encanta que me haces esa pregunta porque no tengo ni idea de qué puede ocurrir aquí. De hecho, creo que sería interesante en este momento poder hacer un, un, en realidad, ¿cómo se llama? A Agustín Benito, que es un desarrollador de KDE y que está, miembro de KDE España y que sigue está metiendo en temas de automoción y dispositivos empotrados y seguramente él nos haría un podcast cortito de hora y media, dos horas sobre y no dejar para que no se apetece. Así que, no lo sé, es un boque que en un principio seguirían con QT y después ya pensarían hacer la bifurcación o no. También tengo que decir que la tecnología está en un, en un, es muy difícil sacarla de ese campo con lo cual igual la inercia de los QT de, de, muy, muy grande y continuaría. Pero bueno, como he dicho, no tengo ni idea y sería bueno hablar con QT más idea. De hecho, es interesante, ¿vale? Porque la, la, la licencia libre que utiliza ahora QT, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poco así en temas técnicos legales, que es un poco peñazo, pero dejarme, dejarme dos minutos, ¿vale? La licencia libre que utiliza ahora QT es la LGPL3, ¿vale? LGPL3 es algo que por alguna razón mística a la gente de automoción no le gusta un pelo, ¿vale? Hay unas licencias ahí sobre patentes y tal que no les gusta nada. Entonces, la, la gente de automación en particular, pero de, de, de empotrado en general, no les suele gustar la LGPL3 y entonces se tiran para comprar las licencias comerciales, ¿vale? En caso de que hubiera una bifurcación debido a que QT no, a que, a que QT Company no saca una, una versión en, en 12 meses, ¿vale? Que es el, la cláusula esta que, que le daría a KD, bueno, a la FreeCuteca de Fundation la opción de crear una bifurcación de, de forma más automática. El código pasaría a ser LGPL3 a ser MIT, ¿vale? MIT es una licencia mucho más permisiva a la que la gente de sistemas en contratos le tiene un poco menos de miedo, con lo cual, en el caso de que esto pasara, es posible que la gente que utiliza la versión comercial porque le da miedo LGPL3 se pasaran a la bifurcación, ¿vale? Con lo cual, de nuevo estamos en esos casos en los que parece que la gente de QT Company no se ha mirado muy bien qué podría pasar, ¿no? Porque de golpe podrían perder clientes porque les dejaría de dar miedo el open source. A veces es un poco así raro, a la gente le da miedo el open source o el software libre y podría pasar esto, ¿vale? Entonces, es lo que es levantar, ¿vale? Es decir futuro que no lo sabe nadie, pero, bueno, es algo que podría pasar. Albert, es evidente, hemos estado hablando antes del trabajo que supondría, digamos, si en un momento determinado se tiene que hacer esa bifurcación y que implicaría un montón de trabajo esto porque, como tú has dicho, nosotros, digamos, motores de software libre se aportan un 5 o un 10% del código de QT y ahora tendríamos que pasar a mantener ese 95 o 90% y lo restante, ¿no? Es decir, el total, el 100%, ¿no? Pero podemos, tirando esa bola de cristal que ya estamos tirando bastante rato de ella, imaginar qué consecuencias tendría en el caso de que eso ocurriera, o sea, qué podría pasar para el producto KDE y el resto de proyectos evidentemente que lo utiliza el QT se reorientizaría el desarrollo porque evidentemente ahora habría que dedicar un tiempo unas horas donde o las programador a hacer el desarrollo de QT que ahora, digamos, pues lo tenemos con The QT Company, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Se reorientizaría todo? Posiblemente. También es difícil de decir, ¿no? Sí que es cierto que QT es un producto muy grande, ¿vale? QT tiene cosas que en KDE utilizamos y tiene cosas que no, ¿vale? Con lo cual tampoco posiblemente nosotros nos interesaría mantenerlo todo entero, ¿vale? QT tiene extensiones de WebAssembly para ejecutar QT en el navegador que nosotros no utilizamos, tiene extensiones de hacer objetos remotos para hablar entre aplicaciones que se ejecutan en distintos servidores, etcétera, etcétera, que en KDE tampoco se utilizan. Con lo cual, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero desde el punto de vista propio de KDE la bifurcación de QT sería más pequeña para nosotros porque a lo que nos pasaría a nosotros realmente interesar no es el 100% de QT, quizás sería el 50%, ¿vale? O el 65%, con lo cual sería menos trabajo. O no, porque si tienes que convencer a más gente que se te una, pues a esa gente esto es como todo, ¿no? A alguien, si está, es porque a alguien le interesa, con lo cual, bueno, pues quizás habría de mantener también, es complicado. ¿Se relanteciría el desarrollo? Muy posiblemente, ¿vale? Está claro que habría que ponerle trabajo. Sí que es cierto que la bifurcación haría menos cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, o no a la vez, pero déjame que te dé un ejemplo. QT funciona sobre microcontroladores, ¿vale? Sobre placas de muy poco potencia, sobre sistemas un poco más de potencia, pero de tiempo real como QNX o VFX Works, ¿vale? Esto es algo que nosotros no hacemos servir, ¿vale? Con lo cual, como mínimo de muy a primeras, esto iría fuera, ¿vale? El soporte que se mantendría sería el soporte de Linux, Windows, Mac y Android, ¿vale? Y para de contar, ¿vale? El soporte para el WatchOS, ¿vale? Que es el sistema operativo que llevan los relojes inteligentes de Apple, eso no lo usamos para nada, ¿vale? Entonces, esto iría fuera, ¿vale? Que no es una gran parte de QT, pero bueno, cuando comienzas a recortar, pues siempre va bien. Como digo, iría fuera en una primera versión, luego nunca se sabe, ¿no? Si vendría alguien que diga, oye, pero a mí me interesa esto y quiero mantenerlo en la divulgación. Y a la vez, quizá no iría más lento, ¿no? A la vez, quizá iría más rápido porque hoy en día el hecho de que QT Company haga el 90 o 95% del trabajo quiere decir que tienen un control muy férreo de lo que se hace, ¿no? Sí que es cierto que es un proyecto de software libre, es un proyecto en el que tú puedes ir y proponer lo que quieras, pero cuesta, ¿vale? Porque la mayoría del trabajo lo hace una misma empresa, con lo cual tienes al 95% de la gente que tiran en una dirección, Entonces, cuando tú quieres tirar en otra, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, si hubiera nebifurcación quizá esto no pasaría y habría otras dinámicas de trabajo, Y quizá sería más fácil mover las cosas, con lo cual, bueno, se habría que ver. Está claro que obviamente haría falta más gente trabajando, pero quizá no iría más lento, ¿no? Esto a veces cuesta un poco pensar, incluso las cosas más pequeñas a veces van más rápido, ¿no? Por cuanto, es la broma esta de si quieres que se haga por una persona y si no quieres que se haga por un comité y el comité hablarán sobre ello en vez de hacerlo, ¿no? Entonces, que es un poco también lo que pasa en el software libre, ¿no? En el software libre tenemos unos productos de grandísima calidad como son Plasma y miras y dices, ¿cuánta gente hay haciendo Plasma, ¿no? Son, o sea, ahora me lo invento, ¿no? Pero son en las decenas, ¿vale? No llega a los centenares y miras y vas y dices, ¿cuánta gente hay haciendo Windows? Y son decenas de millares de personas, y dices, oye, pues, pues quizá, quizá, no sé, son súper hombres esta gente, son súper mujeres que tenemos aquí que 10 personas hacen lo que hacen 10.000. Bueno, a ver, no y sí, pero el tener más gente no siempre es mejor, ¿vale? Entonces, habría que ver la velocidad. Pues, está claro que hay evidentemente claros y oscuros. Baltasar, por otro lado, precisamente, perder a QT Company quizá, quizá también nos implicaría perder un poco esa visión externa sobre esas partes que, por ejemplo, ha comentado Albert, ¿no? De esas otras partes que nosotros no utilizamos, pero que a lo mejor en algún momento determinado alguien ha visto y dice, ah, pues yo voy a utilizar esto, ¿no? Entonces, implicaría también un poco quizá perder esa visión externa, ¿no? De alguna forma, el QT Company recibe realimentación de esos otros distintos frentes a los que ellos hacen desarrollos para eso y también pues permite que el proyecto pueda evolucionar en distintos campos. ¿Tú crees, Baltasar, que ocurriría eso durante esa posibilidad de infurcación, que se perdería un poco de esa visión externa al proyecto para acabar centrándonos un poco en nosotros mismos? Pues, evidentemente, tú lo has dicho, perderíamos una visión externa que es interesante no solo ya solo por la parte del software, la parte de cosas que me pueden aportar a algún proyecto KDE, sino también por esa visión empresarial de hacer las cosas o de hacer las cosas de otra forma, ¿vale? Se nos ha criticado mucho o se critica mucho que el software no tiene visión comercial de las cosas y esto es así. Y claro, que en un aliado como QTE no estoy en esas esferas, pero sí que les puede dar una visión que puede ser positiva o negativa de cómo se hacen las cosas en las empresas. Y evidentemente, cuanto más cerrados estemos en nosotros mismos, más difícil será evolucionar. Claro, aquí estamos hablando, hemos hablado en podcast de escritorios, sistemas de portátiles, hablado de PlanMobile, hoy hablaremos de otra cosa y claro, está muy bien tener una visión muy amplia de muchas cosas que sigamos solucionando y vamos adelantando y los proyectos se van retroalimentando respecto a los otros. Pues la respuesta siendo la misma es decir, sí, sería una gran pérdida, ¿vale? Porque, en mi opinión, el futuro y más estos tiempos tan convulsos y tan extraños que nos toca vivir este último mes y lo que nos queda, creo que el futuro está en una combinación de esfuerzos tanto de personas como de empresas, de comunidades, de administraciones, etcétera. Y solamente así sacaremos este mundo adelante que es una sola complicada. Alberto. Albert, una última pregunta sobre el tema. ¿Cómo se encuentra ahora mismo realmente la situación entre The Good Company y la comunidad, representada por The KDE Free Good Company y ¿qué crees tú que nos va a preparar el futuro? ¿Va a recapacitar The Good Company? ¿Era un poquito estaba probando a ver por dónde iban los tiros? ¿Cómo estamos presionando nosotros por parte de la comunidad? ¿Cómo estamos y qué crees tú, aunque sea a nivel personal, qué va a pasar en el futuro? Bueno, el estado actual es un poco este, El estado actual es The Good Company dijo pasarán 12 meses desde que saquemos la versión comercial a la que sacaremos la libre, ¿no? Entonces, hubo bastante revuelo sobre esto, Hubo sobre el vuelo, se hizo, primero hubo un correo a la lista de KDE Community en la que hubieron varias contestaciones, esto tuvo ramificaciones por varias listas de correo, ¿vale? Mucha gente que utiliza QT, que no utiliza KDE, ¿vale? Por ejemplo, la gente de QGIS que hacen un programa de GIS con QT, recogieron el guante y hubo en general bastante movimiento diciendo esto no va bien, esto no va a funcionar, si pasa esto, si es necesario haremos la bifurcación, ¿vale? Entonces, pasaron un par o tres de días y la gente de QT Company hicieron un post en su blog en el que dijeron el mundo es maravilloso, amamos al software libre, qué bonitos somos todos, ¿vale? Así, esto es parafraseando un poco, ¿vale? Pero realmente si lo buscáis son tres líneas en las que tampoco es un blog curioso, ¿no? Porque el blog no admite que ellos han decidido proponer esto de hacer 12 meses la versión libre a la comercial, ¿vale? Con lo cual, si lo mires en el mismo es un blog muy fuera de contexto, ¿no? Es un blog en el que dices nos gusta el software libre, pero esto ya os gustaba antes, ¿no? O no, o sí. Entonces, habría estado bien que el blog hubiera sido un poco más extenso y dijera, bueno, pues es cierto que se habló de estas cosas, bla, 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 pero ahora hemos recapacitado, etcétera, etcétera, y hemos decidido que no, ¿vale? Porque si no, cuando uno ve el blog, parece, si lo lees así a valor de cara, parece incluso que esté diciendo que la gente de KDE hemos mentido, parece que diga, no, esto, nosotros nunca, pero por favor, con lo que a nosotros nos gusta el software libre, ¿cómo vamos a proponer esto? Entonces, bueno, el estado es un poco este, ¿vale? El estado es un poco en el, yo creo que ellos tiraron la piedra intentando ver qué pasaba, se han dado cuenta que no, que no, que la comunidad no ha reaccionado bien, incluso, incluso lo que comentaba antes, ¿vale? La comunidad hacemos testeo de forma gratis a los comerciales, yo he visto, he visto en varios foros comentarios de gente diciendo, pues yo utilizo la versión comercial y no me parece buena idea tampoco, ¿vale? Porque me retroalimento un poco de este trabajo gratuito que me hace la comunidad, que si ahora no me lo hace, pues, pues también pierdo, ¿no? Yo creo que se han dado un poco cuenta de esto, quizá, esto ya es un poco hacer juegos hipotéticos, ¿vale? Quizá tampoco era nunca su objetivo final, ¿vale? Quizá ellos, ¿sabes esto del poli bueno poli malo, ¿no? Entonces, quizá ellos no quieren hacer esto, sino querían hacer otra cosa y dijeron, bueno, vamos a decir esto, nos dirán que no y cuando nos digan que no damos una propuesta diferente y les parecerá bien porque no es tan mala como esta, ¿no? Esto ya es un poco hacer cábalas, pero quizá puede andar por ahí el tema. Yo, tal y como lo veo, es que esto se ha calmado un poco y mi esperanza es que no cambie mucho el tema de cómo está ahora, ¿vale? hay gente que se ha enfadado, ¿vale? A mí mismo me, o sea, quedarse es un poco fuerte, Pero esto que te dices, pues mira, oye, no, me quita un poco la gracia, ¿no? Bueno, que pasen unos meses, continuar, ¿vale? Yo creo que que no va a bajar nada, que vamos a continuar como estamos, que realmente el tema es que Qt Company tampoco está perdiendo dinero, ¿vale? Dices, no, si estuviera perdiendo dinero y dices, es que hacemos esto y cerramos, bueno, oye, si hacemos esto y cerramos, pues bueno, pues quizá hay que hacerlo, ¿no? Porque si cerráis tampoco me sirve, tampoco haré versiones nuevas, pero Qt Company no está perdiendo dinero, ¿vale? Qt Company es una empresa que utiliza en bolsa, los resultados son públicos y no está perdiendo dinero, quizá no está ganando tanto dinero como querrían ganar, ¿vale? Esto es un tema diferente, pero bueno, si no estás perdiendo dinero, pues quizá tampoco hay que hacer movimientos tan arriesgados, ¿no? Porque puedes tener unas consecuencias un poco fuertes. Pues tendremos que ir viendo cómo evoluciona el tema. Baltasar, queda claro que Qt permite una gran versatilidad, como es el caso de un nuevo desarrollo. Hemos pasado de pantallas pequeñas de móvil a pantallas gigantescas, de eso trata el nuevo proyecto de la comunidad KD. ¿Por qué plasman las pantallas grandes y qué sentido tiene? Hombre, plasman pantallas grandes tiene mucho sentido porque plasma tiene que estar en todos los sitios, hasta que la comunidad KD conquiste todas las pantallas del universo en nuestra contenda. Y el sentido, pues el sentido es enorme, básicamente por un tema de privacidad. Nos hemos preocupado muy mucho de tener un ordenador libre sobre mesa. Nos hemos preocupado muy mucho de tener un portátil todo con código abierto. Incluso nos preocupa la BIOS y nos preocupa todísimo. Nos hemos preocupado también por las tablets, por los teléfonos móviles. Total, que nos preocupamos muy mucho de todas las cosas y de repente tenemos en el salón de nuestra casa una pantalla súper grande que es Smart TV que se conecta a Internet que tiene aplicaciones privativas y eso parece que es el que no nos preocupa. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues justamente ese, el de tener un sistema de entretenimiento libre que respete nuestra privacidad. Ese es el sentido de tener plasma en nuestras pantallas y es algo que hasta ahora no habíamos pensado, no habíamos caído o simplemente no habíamos llegado a ello. Albert, como desarrollador, con este proyecto vamos a tener una escritura en una televisión. Es una prueba de concepto que tiene de herencia y de parecido con aquella idea que fue Plasma Active y para quienes como yo no sepan mucho, ¿nos recuerdas qué fue Plasma Active? Sí, bueno, Plasma Active era un intento la verdad es que no se hace cuanto ya, pero varios años para tener plasma en tablets. Más que una herencia de Plasma Active, quizás sería una herencia de Plasma Media Center, que venía, era un poco también amigo de Plasma Active, pero no directamente. sí, tiene herencia, se parecen, bueno, se parecen en que la idea tanto QT como Plasma son bastante versátiles y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Ya está, tenemos Plasma para escritorios y tenemos Plasma para teléfonos y son formatos muy diferentes, son, en uno utilizas un ratón, en el otro utilizas el dedo, uno tiene una pantalla más ancha que estrecha y el otro lo tiene más larga que ancha, ¿no? Pero la idea es que todo Plasma está programado de una forma en la que se puede adaptar, ¿no? Y entonces, bueno, el paso siguiente es ponerlo en la televisión, ¿no? ¿Es una prueba de concepto o no? Bueno, sí y no, ¿no? Todo ha de nacer de algún sitio, ¿vale? Está claro que no es algo que yo te diría ponte ahora mismo o úsalo, pero, bueno, es un producto que está ahí, si vas a la web, ¿vale? La web es plasma-bigscreen.org, pone que es en fase beta, ¿vale? Bueno, pero está ahí, es para que lo pruebes, ¿no? Para que lo pruebes, veamos qué bien va o no bien va y a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero, pero bueno, tiene buena pinta. Pantallas grandes o pequeñas, ¿qué tienen en común y qué se diferencian estas dos concepciones? ¿Estamos hablando de un diseño adaptativo siempre o incluso de convergencia? Así lo has dicho todo tú, Maica. Estamos hablando de dos concepciones diferentes, también lo ha comentado antes Albert, pantallas diferentes, manejo diferentes aplicaciones, una son con ratón, otra es con dedos, otra son con mandos a distancia, es decir, estamos hablando de que si se hacen las cosas bien con plasma, una aplicación según la descompetiva que es positivo encuentre si se comportará de una forma o con la otra, estamos hablando de Kirigami, pues sí, estamos hablando de todo esto, todo esto que hemos estado hablando durante mucho, sin mucho tiempo en este podcast sobre convergencia de aplicaciones. Sí, es cierto, Altasaz, que hemos hablado bastante de todas estas cosas y supongo que hay mucho más que seguiremos hablando sobre todo, sobre todo de Kirigami que yo creo que es un poco por donde anda el futuro un poco de todo, ¿no? Albert, volvemos un poco de nuevo a Acute, ¿cómo es importante es la base de Acute para este tipo de desarrollos, para este tipo de ideas, digamos, un poco novedosas de vamos a probar KDE en un entorno completamente distinto? ¿Cómo nos ayuda Acute? Bueno, ayuda de varias maneras, ¿no? Una de las formas en la que ayuda también es en funcionar en dispositivos menos comunes, ¿no? Esto va, la idea es que vaya a ser una placa pequeña, ¿no? Una placa que sería típicamente ARM, para esta prueba de concepto han utilizado una Raspberry Pi 4, pero bueno, uno en general no quiere tener un ordenador grande al lado de la tele, ¿no? Porque, bueno, las arquitecturas típicas de PC se calientan mucho, te hace falta un ventilador, un ventilador no mola porque escuchas el ventilador en vez de escuchar la tele, con lo cual, bueno, quieres ir a otro tipo de dispositivos, ¿no? En general la ARM, entonces, bueno, pues el hecho de QTE funcione sobre una gran variedad de dispositivos, pues esto ayuda, está claro, ayuda desde la parte técnica, ¿no? QTE tiene características de QML, etcétera, que te permiten hacer un poco de todo, ¿no? Y aquí se demuestra, ¿no? Tienes una interfaz diferente, ¿no? Una interfaz con los más grandes porque, bueno, porque la tele está lejos, ¿no? Normalmente la pantalla del ordenador la tienes a medio metro, la del teléfono la tienes a un palmo y esta la tienes a cuatro o cinco, ¿no? Bueno, necesita diferentes casuísticas y sí que es cierto que QTE es muy importante para facilitar esto. Y curiosamente, precisamente, en el tema de pantallas grandes, ¿no? Pues tenemos a un jugador del software libre que es, yo creo que, no me voy a equivocar, creo que es la gran referencia que tenemos, ¿no? Que es Kodi, el antiguo XBMC, que además se encuentra muy bien situado, que incluso se vende preinstalado en ciertos equipos multimedia para televisión, ¿no? Este pequeño ordenadorcito que enganchamos a una tele y convertimos nuestra tele, si no lo era, en una Smart TV, ¿no? En una tele inteligente que, de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una tele de hace 30 años porque la veo muy poco y no he tenido ganas ni tiempo todavía para comprarme una nueva, así que utilizo la de mis padres de hace un montón de años pero es inteligente, puedo ver el YouTube, puedo ver un montón de cosas y es con un aparatito de estos, ¿no? Entonces, Kodi, la verdad es que está muy bien, tiene un gran desarrollo, además tiene un montón de complementos y algunos legales y legales y se utilizan todos, ¿no? Precisamente el tema de estos complementos ilegales es un poco por donde viene bien el de yo, en las críticas a Kodi, ¿no? Pero, Baltasar, ¿qué puede aportar KD Plasma frente a un Kodi, ¿no? A un jugador como es Kodi que, vuelvo a repetir, tiene una gran implantación en el mercado, si podemos llamar mercado a esto, ¿no? Y además que funciona realmente bien, ¿no? Entonces, ¿qué aporta KD Plasma ahí? Pues yo creo que ahí puede aportar varias cosas importantes y la primera creo sería una gran flexibilidad. Recordemos que KD Plasma tiene muchísimas aplicaciones que, bien configuradas y bien adaptadas, son súper potentes, están interrelacionadas, etcétera. También, vanguardia, ¿vale? No tenemos que olvidar que KD Plasma es el i más de más i del software. Tiene eso en tu televisión, pues no tiene precio, debo confesar que yo también soy usuario de Kodi y estoy bastante contento con funciones y demás, pero sí que es cierto que lo veo a veces en concertado. Parece un poco contradictorio por eso jugar libre y debería tener toda la libertad. Evidentemente, es engorroso. Hace poco, se va a perder esa contención de que tienes un sistema operativo no Linux y encima tienes una aplicación. Al final, es toda una aplicación código que se complica la cosa. Por tanto, ¿qué ganaríamos con Plasma Big Screen? Pues tener realmente una disrupción New Linux con una gran, gran colección de aplicaciones potentes interracionadas y libres, y libres, abiertas y con un par constante de desarrollo frente a lo más cerrado. Aunque sea sobre libre, si lo habéis probado, veréis que al final las cosas, los complementos y demás, tienen su propio diverso, lo cual hace que sea más engorroso de trabajar. Por mi parte, utilizo Cody, estoy contento, lo he dicho anteriormente, pero he hecho en falta que realmente tener una distribución al escritorio corriendo por debajo. El que está corriendo por debajo, pero Cody lo aplasta, digámoslo así. Pero precisamente el tema, Bartasar, de Cody, no es precisamente que tú en una tele, ¿para qué necesitas un escritorio? Realmente tú en una tele que haces por ver películas, ver series, a lo mejor puedes en un momento determinado si te puede interesar consultar una página web, pero realmente la tele es un dispositivo de consumo, ni siquiera es un, o sea, no sé, una tableta en un momento determinado, por ejemplo, también es de consumo, ¿no? Pero en un momento determinado puedes convertirla con un poco de esfuerzo en un aparato de creación, ¿no? Pero la tele en sí es bastante complicado, ¿no? Entonces, Cody está muy pensado como para eso, ¿no? Y tiene ciertas funcionalidades que, digamos, hacen que sea fácil de utilizar, ¿no? Entonces, este concepto de plasma para big screen, ¿no? Para pantallas grandes, ¿qué va a aportar? Con respecto a que sea, digamos, ¿qué es más fácil de hacer con plasma big screen que con Cody? ¿O qué cosa distinta va a aportar que Cody no tenga y vaya a facilitar, ¿no? O sea, no sé si tú has pensado un poco en eso. Pues yo creo que básicamente la transparencia de cómo se hacen las cosas. Todavía no he podido probar un plasma big screen, pero claro, como estoy habituado a estar con plasma, sé más o menos cómo funcionan las cosas, cómo están relacionadas, etcétera. En ocasiones, como él coja la información de un sitio, lo pone en lo otro, a veces se preocupa de aprendizaje que quizás la gente que quiera solamente eso, pues ahí está, pero, por ejemplo, para mí a veces se me queda lo que he comentado anteriormente, un poco encorsetado, no puedo actualizar de una forma, también depende de qué distribución esté, lo puedo actualizar o no lo puedo actualizar, pero a veces hay cosas que no sé por qué funcionan de esa forma, el tema de los complementos, desde luego, yo estoy utilizando Codis 18.2, pero los complementos es una locura, igual es como, ¿de acuerdo? Lo cual, yo espero que Plata Bidin me traiga un poquito más de claridad respecto a las cosas que puedo hacer o que me dé puede dejar hacer, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión. Yo creo que una de las cosas que también puede aportar es no haber solo uno, ¿vale? Cuando solo hay uno, el mundo es muy monotema, ¿no? Entonces, esta es la manera y esto es como funciona, ¿no? Entonces, a veces, simplemente el hecho de haber dos te permite probar cosas nuevas que quizás son mejores o quizás son peores, pero siempre hay un bucle de retroalimentación, ¿no? Entonces, quizá ahora la gente de Plasma Brick Screen prueba algo diferente a lo que está haciendo Kodi y los de Kodi dicen, oye, pues esto es una buena idea, ¿no? Y cuando solo hay uno, la no existencia de la competencia hace que las cosas se queden un poco estancadas a veces, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente el hecho de que haya múltiples productos que van al mismo mercado ya es, de por sí, solo el hecho de que haya más de uno ya es bien. De hecho, perdón que te corte, Albert, hay una cosa que creo que es interesante y lo hemos comentado es que el Plasma Brick Screen va a estar relacionado con otro proyecto de software libre como es Mycroft que te va a permitir controlar tu Plasma Brick, tu televisión con la voz. Yo no sé si Kodi tiene esa posibilidad. Igual sí, y me tengo que callar la boca, pero me temo que no sea así. ¿Por qué? Porque mi experiencia con los complementos Kodi para hacer ciertas cosas me dan bastante problemas y no me da la solución de sacarlo. Un pequeño ejemplo, si yo estoy con una en el escritorio de Plasma y no me funciona, veo la consola y veo que falla. Mientras que en Kodi, por ejemplo, eso ni me lo puedo plantear que no he visto cómo se hace ese error. ¿Me explico? Volvemos un poco también al mismo punto. Quizá la gente de Kodi ha pensado en haremos esto que se le puede hablar a la tele pero luego han pensado esto quizá no ¿quién le quiere hablar a la tele? Si al final tienes el mando es más fácil apretar los botones. Bueno, pues la gente de Plasma BigSign ha dicho pues no, mira, vamos a poner que tengamos Mycroft y se le puede hablar a la tele y quizá es una mala idea pero quizá no quizá la gente lo prueba y dicen oye, pues sí y la gente de Mycroft dentro de 4 o 5 meses dicen oye, pues es una buena idea quizá lo tenemos que elegir nosotros también. El hecho de que haya varias implementaciones yo creo que siempre es beneficioso. Tampoco sin pasarse tampoco hacer 20 pero más de uno yo creo que es buena idea. La verdad es que ahí con esa razón sí más convencido o sea que es cierto que debe siempre por lo menos no ser un monopolio aunque creo que no es la palabra correcta en cuanto nos referimos a una comunidad de software libre pero creo que es lo que más o menos va a entender un poco todo el mundo que solo hay una aplicación y esto es lo que hay y esto es lo que tenemos ¿no? Es cierto que por ese lado sí tiene mucho mucho sentido que haya más de una posibilidad ¿no? al ver en este sentido también por ejemplo hemos estado digamos comparando a Plasma Big Screen contra Kodi que es el otro gran jugador dentro de software libre pero ¿qué pasa con las opciones comerciales? o sea por ejemplo ¿qué pasa con LG WebOS o con Android TV que ya hay algunas televisiones que lo traen de serie pues creo que Samsung tiene su propio sistema operativo que creo que además está basado en Tizen que es software libre y además por ejemplo recordemos que WebOps tiene licencia Apache no es software libre pero sí es de fuente abierta entonces ¿cómo se justifica también un poco eso? porque ya estamos viendo que hay una base también en cierto sentido que también es software libre ¿no? Sí bueno a ver hablas de Tizen y de WebOS ¿no? Tizen creo que lo cerraron posiblemente pero bueno si no lo cerraron en algún momento había sido abierto quizá no es todavía no, no, no hay una hay una web de WebOps que vamos que lo tiene tiene ahí el open source ¿no? ese WebOps open source o algo así lo que pasa que es uno de estos proyectos open source que es open source pero tienes que trabajar para la empresa para poderlo utilizar ¿vale? el otro día había un poco de broma también con la gente de Google la gente de Google tiene muchos proyectos que son open source pero la forma de aprender a utilizarlos es que te contraté Google ¿vale? porque si no no hay no hay ni documentación ni hay ni hay forma de compilarlo ni forma de ponerlo en una tele ¿no? entonces ¿qué aporta sobre estas cosas? aporta una transparencia ¿vale? aporta una transparencia que la gente de KDE tenemos por defecto ¿no? que es como vale pues tú quieres hacer servir esto aquí están las instrucciones esto es cómo se instala esto es cómo se actualiza esto es cómo funciona con esto esto y esto ¿vale? estos otros proyectos que están al 99,99% controlados por una empresa suelen pecar bastante de de ser software libre o código abierto pero rascando rascando lo mínimo ¿vale? si te lo quieres poner bueno ¿cómo ponemos WebOS en una tele? ¿no? me gustaría me gustaría buscar si hay alguien que que ha sido capaz de instalar WebOS incluso en una tele que ya tiene WebOS ¿vale? no veo que sea muy fácil entonces la aportación por ese lado yo creo que es clave ¿no? es el es el trabajar en el abierto para la comunidad ¿no? no en el trabajar en el abierto porque la licencia te obliga y la licencia me obliga pero tiro el código por detrás de la de la de la valla y si la gente lo usa bien y si no casi que mejor porque no quiero que lo usen yo creo que es un poco eso y además precisamente al ver y encadenando un poco con lo que hemos hablado antes ¿no? este tipo de proyectos además pecarán de solo la visión de uno ¿no? realmente ¿no? o sea WebOS pues solo desarrolla LG no hay nadie más aportando con lo cual es solo la visión de LG ¿no? cosa que que por ejemplo con el plan más big screen pues posiblemente si confiamos en que el desarrollo salga hacia adelante y se perdure durante mucho tiempo pues no va a ocurrir esto ¿no? porque va a ser la visión de más de uno ¿no? sin duda y vamos a esperar eso entonces Mari Carmen ¿nos esperamos y nos compramos una tele con KD Plasma o qué? yo desde luego lo haré que como he mencionado al inicio me encantaría poder tener una tele inteligente innovadora con software libre que tenga mi privacidad ¿no? y espero que alguna empresa ¿no? decida implementarlo y que estén a la venta patadas como la tema Baltasar ¿y tú? ¿tienes alguna esperanza de teles con KD Plasma? ¿lo crees necesario para salvaguardar la privacidad que ya hemos que ya mencionado previamente? Comprar una televisión con televisión con plazo es difícil a muy corto plazo ya sabemos cómo funciona así pero bueno también es verdad que de última parte ya tenemos polis libres porque hay empresas que se han interesado porque han visto una puta de mercado y se han lanzado a hacer polis con software libre incluso ya hay empresas que están empezando a vender móviles y tablets también libres con lo cual creo que si Plasma Big Screen tiene un cierto éxito en su nombre pues es muy posible que alguna empresa así que le dé un ojito y diga hombre pues mira hay gente que sí que está interesada en hacer ese tipo de productos yo sería uno de ellos no obstante y creo que es lo bueno es lo óptimo de este proyecto del Plasma Big Screen es que tú mismo te puedes hacer una Plasma Big Screen y realmente no necesitas utilizar para casi nada el software de tu tele no será libre 100% porque el firmware está todavía de la marca de la tele pero bueno ya veremos cómo de hecho lo diremos aquí un poquito te la puedes hacer tú mismo pero Baltasar tú crees que o sea realmente tú crees que los fabricantes van a permitir eso o sea de que tú llegues y tal o sea a mí me encantaría soy el primero y estoy seguro que alguien va a conseguir hackear una tele y puedes poner el sistema operativo que tú quieras pero tú lo crees que eso va a estar o sea pensemos en los móviles en los móviles es mucho más fácil poner digamos cambiar a un sistema operativo como puede ser lineaje OS o bueno quizás Vports o nuestro plasma mobile no es tan fácil no funciona sobre todo los dispositivos pero tú fíjate en móviles hay un montón y teles teles habrá más que teles habrá más que móviles quizás porque es raro que no tiene no tiene en su casa aunque bueno el móvil se ha convertido en una herramienta de gran uso pero tú crees que alguien va a hackearlo o el fabricante va a dejarlo los hackers son enormes y pueden hacer prácticamente casi lo que quieran no obstante tú puedes tener la tele con tu plasma big screen utilizando una raspberry pi utilizando un puerto el puerto hdmi de televisión o incluso tu puerto de rca de televisión con lo cual no creo que pueda sustituir el programa básica que tiene tu televisor inteligente de último modelo o tu vieja bueno si es tu vieja televisión no importa porque no sé si hay gente y lo harás tú con una raspberry pi pero yo creo que sí que se podrá hacer otros fabricantes de base lo pongan pero lo que pone del proyecto plasma es que en realidad lo que hacer y ya esta tarde esta noche tú que tienes esta costumbre de dormir a las 3 de la mañana pues te coges una rasga de pipi te coges el software una micro sd y la conviertes la verdad es que es fácil probarlo si eso sí es cierto que bueno mira no sé es que no tengo la raspberry 4 a mano si no lo vas a esta misma noche y bueno adentrándonos un poco en las tripas ya que encontramos debajo de la tecnología de plasma en las pantallas grandes al ver bueno la tecnología son en particular dos grandes dos grandes bloques tienes la tecnología de plasma con kirigami si quieres por encima para hacer las aplicaciones la interfaz gráfica y luego tienes la parte de la voz la parte de micro para hablarle a las aplicaciones está claro que el control es diferente en una aplicación de escritorio pues aprietas con el ratón en una aplicación de teléfono aprietas con el dedito en la tele siempre está la típica interfaz de utilizar el mando arriba, arriba izquierda, izquierda derecha apretar el botón depende para qué es un poco pesado entonces el hecho de que tengas la posibilidad de hablarle genera nuevas posibilidades de interacción con la televisión también es cierto que genera nuevas necesidades en las aplicaciones tener una aplicación típica de escritorio no está preparada para empleables entonces se tiene que programar un poco diferente pero bueno yo creo que los dos grandes bloques de tecnología que utiliza Plasma Big Screen por debajo y la verdad que son muy interesantes ambos Pantazar precisamente como está comentando Albert todo el tema de en una tele grande funcionamos con el mando con lo cual ahí hay unos términos de accesibilidad que también hay que tenerlos en cuenta y precisamente este tipo de desarrollo también nos sirve quizás para probar cómo estamos de accesibilidad en nuestro escritorio a nivel general ¿no? ¿no crees tú que funciona también eso en ese sentido? Por lo cierto es que es un tema muy muy interesante en muchas ocasiones nos centramos en que no tenemos ningún tipo de programada de accesibilidad ni a botones ni a visión y demás y claro desarrollar un un plasma big screen que tiene como plus de accesibilidad que se puede controlar con voz gracias al producto de Minecraft pues le da un plus que realmente no se tiene evidentemente las grandes compañías en muchas ocasiones el tema de accesibilidad no 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 apuestan por ello porque el mercado es muy pequeño y claro el software libre pues tenemos ese ese aislamiento especial a este tipo de problemas me parece súper súper interesantes además aprovecho para comentar que Minecraft es un proyecto open source ¿vale? que su valor principal es que es respetar tu privacidad además creo recordar que la comunidad de Minecraft y han trabajado juntos anteriormente ¿verdad que sí? en un plasmoide por ahí sí 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 tenemos tenemos un plasmoide sí 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 al ver precisamente como desarrollador tú que tú que lo eres ¿no? y además de los buenos y de los que llevan ya tiempo en la comunidad KDE precisamente este tema a ti digamos que digamos que te hace un poco cambiar digamos a la hora de desarrollar ¿no? o sea empiezas a tener en cuenta oye pues fíjate ahora por ejemplo ocular ¿no? que la llevas tú ¿qué tengo que tener en cuenta ahora si ocular se ejecutara en una pantalla grande o en una pantalla pequeña como puede ser Plasma Mobile ¿no? la accesibilidad la adaptación del mismo ocular de los botones etcétera ¿no? entiendo yo que este tipo de ideas proyectos cambian un poco la visión del desarrollador ¿no? sí sí totalmente el hecho de que tengas un factor de pantalla diferente ¿no? y una interacción diferente ¿no? como hemos dicho en la televisión quizá le hablas ¿no? y de pasar a la siguiente página o lo que sea ¿no? entonces bueno tienes que pensar en características nuevas tienes que pensar en utilizar el espacio de forma diferente también ¿no? porque bueno es curioso las televisiones tampoco tienen una resolución muy alta ¿no? tienen más o menos la misma resolución que un portátil pero están más lejos con lo cual tienes que presentar las cosas en pantalla de una forma un poco diferente para que todo se vea bien ¿no? entonces sí que es cierto que el hecho de que tanto tengamos que ir a teléfonos como a escritorios normales como a pantallas grandes bueno pues te hacen pensar en ello ¿vale? a veces te hacen pensar en ello y dices pues no ¿vale? porque no no aplica ¿no? yo estoy haciendo una aplicación que no tiene sentido en una televisión pues vale pero bueno simplemente el hecho de que exista te obliga a pensar en ello te obliga a dedicarle un poco de tiempo y bueno pues una vez hecho pues ya decides si tiene sentido o no tiene sentido si lo haremos en la siguiente versión o no pero siempre siempre es interesante pero fíjate al ver que estás comentando que las teles que si la resolución y tal ¿no? bueno yo antes he dicho que tengo una tele de hace 30 años y es verdad que la tengo pero bueno pues le he prometido a cierta persona que voy a cambiar la tele y el otro día me puse un rato a mirar a ver cómo estaba la cosa y bueno ya están empezando a salir de hecho Samsung ya tiene a la venta una tele de 8K es decir resolución 8000 y pico por lo que sea ¿no? y bueno ahora ya parece que lo habitual son las de 4K ¿no? cosa que por ejemplo en los monitores no es tan habitual ¿no? eso yo entiendo que estas resoluciones ahora precisamente digamos se ha invertido un poco la situación ¿no? que tú estabas comentando ¿no? que antes teníamos monitores con mucha más resolución y ahora son las tres las que tienen más la resolución ¿no? y son los monitores los que están un poco por detrás ¿no? esto también de cada desarrollador también tiene que tenerlo en cuenta ¿no? porque no es lo mismo ocular en ocular o cualquier otra aplicación en 4K que en una resolución 1920x1080 ¿no? porque el monitor a lo mejor estamos hablando por ejemplo de un monitor de 28 pulgadas que es un tamaño ya respetable pero sin embargo no lo encontramos en 1920x1080 y en resolución 4K y evidentemente no es la misma resolución porque 4K es cuatro veces 1920x1080 ¿no? entonces esto ¿cómo se gestiona de cara desde la parte de un desarrollador desde la parte del escritorio cada día en plan ¿no? bueno es complicado ¿vale? es algo que no tenemos solucionado al 100% todavía ¿vale? el hecho del 4K como tú dices es cuatro veces más de resolución ¿no? implica muchas cosas implica que hay que ir con cuidado porque a veces haces las cosas demasiado pequeñas ¿vale? esto es el problema típico que ha habido desde el principio con la alta definición ¿no? que hemos hecho las cosas igual de grandes que antes en el mismo espacio pero la resolución es cuatro veces más grande ¿no? entonces se ve todo cuatro veces más pequeño ¿vale? mal esto la gente no quiere eso ¿vale? ¿qué pasa también? trae acarrea un problema de recursos ¿vale? el hecho de por ejemplo hablando de un ocular cuando uno genera un pdf cuando uno ve un pdf el pdf es vectorial ¿vale? que significa que hay que trabajar mucho más para pintar ese pdf por pantalla con lo cual bueno trae sus problemas añadidos que bueno ahora ya hace tiempo que tenemos pantallas en alta definición ya están casi todos solucionados pero de vez en cuando aún se encuentran algunos ¿vale? el otro día arreglamos mismo en ocular un problema muy pequeñito muy pequeñito ¿no? había un checkbox por ahí que en alta definición se veía mal ¿por qué? bueno porque cuesta cuesta ¿no? hay que trabajar en ello y la verdad es que es uno de los problemas que no están del todo solucionados todavía hoy en día la correlación entre resolución y tamaño de pantalla es un poco aleatoria ¿no? incluso también tienes teléfonos que son 4K los teléfonos las pantallas de dos teléfonos es común pero pero si mide un palmo la pantalla ¿no? ¿qué hacemos con esto? es algo que se está solucionando pero no está del todo solucionado todavía y una pregunta más para ti Albert como ya hemos mencionado este proyecto utiliza también la inteligencia artificial de Micro ¿cómo está evolucionando en este aspecto y en qué nivel se encuentra frente a otros proyectos rivales así comerciales? bueno Micro es un proyecto muy interesante y es un proyecto a la vez muy difícil el reconocimiento de voz es algo que necesita de muchas cosas necesita de muchos modelos de análisis para saber lo que la gente dice necesita muchos modelos de acentos aquí somos 4 hablando y los 4 hablamos diferente entonces Mycroft sabe que es un problema difícil entonces una de las cosas que Mycroft tiene es si quieres te puedes bajar un poco al lado oscuro si quieres utilizar Mycroft con el analizador de voz de Google o con el analizador de voz de Amazon se puede no es lo que viene instalado por defecto no es lo que ellos recomiendan pero ellos tienen presente que es un problema relativamente difícil de solucionar y te dan esta opción ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? lo que a nosotros nos interesa es la parte libre la parte libre está mejorando y de hecho están trabajando con la gente de Mozilla hay un proyecto muy interesante que es el Mozilla Voice que es una web donde se recoge el hablar de la gente es una web a la que tú vas y te dice di esta palabra y la dices y la graban y luego viene otra persona y le dice Albert te ha dicho esta palabra así ¿está bien dicha o no está bien dicha? y la verdad es que yo creo que es una de las cosas a veces hablamos de las mil maneras de colaborar con el support libre esta es la mil uno es muy fácil vas a la web le das al play hablas y ya está y de esta forma tenemos más más capacidad de hacer que se entiendan todos todos los acentos diferentes que esto es algo que al mundo comercial a veces le falla el mundo comercial tristemente a veces está dominado por hombres jóvenes blancos ¿vale? y bueno el hombre joven blanco americano por ejemplo tiene un acento específico ¿no? y tienes otras comunidades por ejemplo los que hablan inglés en la India ¿no? pues tienen su acento particular y a veces incluido a ellos les consta yo soy nativo ¿no? yo soy nativo yo hablo inglés desde que nací pero hablo con mi propio acento ¿no? y hablo con con Siri o con Alexa o con estas cosas así comerciales y no me entiende ¿por qué no me está entendiendo? bueno porque porque el que ha hecho el entrenamiento del modelo de voz es un tío que estaba sentado hoy en Silicon Valley ¿no? entonces bueno pues a nosotros con proyectos como como Mozilla Voice nos da esta oportunidad ¿no? todos y cada uno de nosotros podemos ir colaborar con nuestra voz y que el modelo que aprende sea sea menos centrado en solo una parte de la sociedad vamos a concluir con la pregunta que todos ya no estamos haciendo ¿no? 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 ¿dónde se puede instalar o cómo se puede probar esta tecnología de pantalla grande? pues la verdad es que como he dicho anteriormente ya puedes probarlo esto es como un proyecto que ya ha salido en forma auto beta pero para probarlo simple y llanamente te va a hacer falta una Raspberry Pi modelo 4 te hará falta una micro SD te hará falta yo creo que es opcional igual para probarlo todo un mando de distancia con un conectador de voz con micrófono creo que se podría probar sin y básicamente es una estación básica de una radio de RPI cualquiera que tiene una radio de RPI sabrá cómo se hace lo conectas lo conectas a la HDMI de tu tele sea actual sea vieja da igual con que tenga HDMI incluso con que tenga RCA puedes hacer que una Raspberry funcione en tu televisión de 30 años Rubén mi televisión no tiene 30 años tiene 20 años es una Sony de 32 pulgadas que no hay forma humana que se rompa y mi mujer me ha dicho que si no se rompe no se cambia y yo ya le he dicho a mi hijo que juegue con ella para ver si se la carga y no hay manera con lo cual ahí tengo que jugar con ello con lo cual realmente es un proyecto que ya podemos probar de hecho uno de mis proyectos es a ver si funciona con la Raspberry Pi 3D porque no tengo un modelo 4D pero voy a probar si con la 3D me funciona y eso pues jugaré con ella si el confinamiento sigue muchos días pues es de las cosas que tengo pendientes de hacer y básicamente ya lo tienes ya lo tienes es más si tú tienes una televisión de 30 años o 20 años como la mía no tiene ni el problema de que el firmware de la tele sea privado porque no tiene para qué no tenemos nuestra televisión es total por lo tanto no hay ningún problema en ese sentido con lo cual la pregunta ¿se puede probar ya? sí esto es lo bueno y creo que es la cosa que más me gustaron de este proyecto porque cuando nacieron otros proyectos parecidos como el Plasma Mobile en un principio o cuando el Media Center no está adaptada a una radio repeat tienes que tener un ordenador para probarlo engorroso evidentemente en aquella época no existía la Raspi con lo cual era dificultoso yo creo que es un proyecto que tiene mucho mucho arco por eso porque es un beta a un año o un año es un proyecto de beta para esta noche ya sabes lo que tienes que hacer yo solo te voy a decir dos cosas una puedes tener un conversor de Euroconector a RCA y un pequeño adaptador o incluso un pequeño adaptador de HDMI a RCA con lo cual no te hace falta ni siquiera porque la Raspberry 4 si tiene salida de RCA para vídeo pero por ejemplo la 3 no lo tiene solo tiene salida de HDMI entonces con un pequeño conversor de HDMI a RCA pues lo puedes adaptar venga a ver cuéntame venga dime no no estás de acuerdo la Raspberry Pi la Raspberry Pi ya tiene la salida de RCA la salida de audio también tiene salida de RCA de vídeo si pero la 3 no creo que la 3 la 3 si si vale entonces era la 2 era la 2 yo sé que hubo una versión que no que se la quitaron sé que hubo una versión que se la quitaron te puedo asegurar porque porque en mi casa solamente hay 3 de tubo si y en las 3 de tubo tengo Raspberry Pi conectadas con Jack a RCA tienes que cambiar un archivito pequeño de inicio que es cuatro cositas y a jugar y de hecho eso lo estoy estoy intentando cerrar temas uno de esos era el de hoy y mañana igual me pongo y trasteo con la plaza Big Screen que tengo muchas ganas de probarlo con mínimo probarlo es verdad pues tienes razón lo que pasa es que no tengo ninguna Raspberry nada más que la 1 que es la que yo tenía con Corey funcionando pero bueno voy a intentar hacerme con una y la probaré que quieras que no siempre está bien ¿no? y dos cosas Baltasar yo si quieres tengo un martillo estupendo ¿sabes? que funciona con las teles de tubo maravillosamente así que lo mismo se lo puedes dar a tu niño para tu chaval para que juegue con el martillo y la tele que lo mismo así lo puedes cambiar ahora le estoy poniendo juegos en los que tiene que correr y hacer como que lanza cosas para ver si se le escapa la cosa y pues eso se rompe y debo confesar que durante una semana y pico estuvo haciendo el típico chisporterreo de Ricardo y la muy buena sobrevivió y sigue para adelante no hay manera bueno esto también debería hacernos recapacitar sobre una cosa ¿no? sobre el tema del concepto de obsolescencia programada ¿no? o sea a ver que te le compras tú a día de hoy y que te dura 30 años ¿sabes? o 20 y pico como es tu caso y ya lo último ya y es la última broma yo espero que esto no sea beta sino que sea VHS que el beta era mejor pero murió el VHS el VHS fue el que sobrevivió ¿vale? vale yo sé que la broma sé que la broma es mala sé que la broma es mala bueno chicos ya nos ponemos serios y nada pues creo que hasta aquí hemos llegado con el podcast de hoy y hemos repasado una vez más los intereses de la comunidad del software libre los intereses de las personas que parecen de nuevo chocar otra vez con el interés de las empresas por más que éstas estén beneficiando de las propiedades del software libre y de las ideas aportadas desarrolladas por la comunidad e incluso como hemos comentado a lo largo del programa de hoy y probadas por la comunidad ¿no? ideas como pueda ser esta idea de plasma en pantalla grande en pantalla grande una apuesta que puede arrojar un poco de aire fresco en un mundo con muy muy pocas opciones menos que en el móvil que en el móvil sí parece que no pero sí tenemos más opciones y además es que poco caemos en ese punto que es nuestro nuestro televisor en el problema que puede representar para nuestra privacidad como hemos tocado hoy como hemos señalado pero también para nuestra seguridad que no tenemos en cuenta pero la tele a día de hoy también está conectada a internet y puede ser un problema de seguridad importante proyectos como plasma en pantalla grande o el siempre mencionado plasma mobile se constituyen se erigen en la esperanza de la comunidad y de las personas que estamos preocupadas que estamos todos nosotros preocupados por nuestros derechos y por nuestras libertades y quizás esto en estos momentos es algo sobre lo que más de uno tengamos que recapacitar sobre nuestros derechos y sobre nuestras libertades por ello además esta gente estas personas que están detrás de estas ideas hacen uso de la responsabilidad y de su saber de su sabiduría de su sapiencia para pelear como mejor ellos saben que son desarrollando opciones para el resto de nosotros para el resto de la sociedad nada más acabamos aquí y como siempre pues si no sé si queréis añadir algo más ajeno al tema de hoy alguna cosa que se me haya quedado por ahí en el tintero yo solamente quiero añadir que gracias a plasma BSCREEN ahora mismo ya deseo larga vida mi televisión de 32 pulgadas de culo bien perfecto no sé si a ver me ha hecho una señal ahí que quería no no vale pues entonces ahora sí nos ha alcanzado el final del programa de hoy aquí termina el sexto capítulo de la sexta temporada de Poscadeca de España una vez más pues al ver gracias por permitirnos contar con tu presencia siempre es un placer contar contigo con todo lo que sabes y lo que nos cuenta que es impresionante muchísimas gracias gracias por invitarme Baltasar días de confinamiento mucho más trabajo que antes parece que no pero esto del confinamiento a más de uno nos va a matar y encima has hecho ahí has hecho el hueco por estar con nosotros entonces qué te voy a decir agradecidísimo agradecidísimo de contar contigo un placer como siempre y gracias a ti Rubén a Maika y Albert por vuestro tiempo que no es poco y también al que está detrás de todo que ahí está sí, sí sin duda Mari Carmen gracias a ti también que poquito a poco te vas aquí haciendo un sitio aquí con nosotros y ganándote ahí tus galones muchas gracias gracias a vosotros por ir dejándome acerquitos sí, sí muchas más cosas que tienes que hacer Mari Carmen muchas más cosas pues nada más una vez más por supuesto gracias a todos los que estáis ahí detrás al otro lado nos esforzamos cada vez más por vosotros y buena prueba creo que va a ser este nuevo podcast con el que estamos contando con nuevos medios técnicos y un nuevo colaborador Jorge Lama que es productor bien conocido en el mundo podcastero y que se ha ofrecido a echarnos una mano a mejorar con estos problemas técnicos que venimos ya desde años peleando con ellos y que como bien nos señalaron pues los compañeros de podcaster Juan Feble Paco Estrada y Yoyo Fernández así que muchísimas gracias Jorge a ti por estar ahí en los controles y por ofrecerte a colaborar con nosotros pues antes de marcharnos recordaros brevemente como siempre hacemos que contamos con un grupo de Telegram KD Cañas y Brava y que podéis encontrar nuestros podcast anteriores en este mismo y este mismo próximamente en distintas plataformas como Archive.org o como E-Boss ya estamos en Spotify y en SoundCloud creo que también estamos también ya y estamos trabajando para estamos trabajando en SoundCloud estamos trabajando todavía no estamos estamos trabajando en ello pues nada próximamente vamos a estar también en SoundCloud que creo que va a ser algo relativamente sencillo y también estamos trabajando para estar en iTunes que dirían los del mundo Apple aunque quizás eso nos vaya a costar un poquito más de trabajo pero que sepáis que estamos intentando pues alcanzar al máximo posible de gente y de plataformas porque creemos que lo que decimos aquí es importante y se merece llegar al máximo posible de todo como siempre os pedimos si os ha gustado esto pues darle a me gusta pulgacito arriba y si os ha gustado muchísimo pues nada suscribiros al canal que ya pasamos de los 500 espero que estemos ya cerca de los 600 y espero que para cuando termine el año estemos ya en 1000 y dentro del año siguiente que sea una progresión logarítmica y estemos en 10.000 y después en un millón o lo que sea muchas gracias a todos por estar ahí un abrazo cuidado y mucho ánimo mucho ánimo en estos días ya nos queda poco ya estamos saliendo ya estamos muy muy cerca de ver la luz seguro que sí un abrazo hasta pronto la música que hemos usado es Total Happy Up and Sunny de Sasha Ende se puede encontrar en filmmusic.io con una licencia Creative Commons atribución 4.0 han colaborado en este programa Rubén Mari Carmen y Baltasar como presentadores a los controlos técnicos y en áreas de producción Jorge Lama podéis encontrarnos en Twitter más todo e Instagram como kde barra baja hispana y en el grupo de Telegram kde cañas y bravas kde guión bajo canas bravas este podcast se encuentra licenciado bajo Creative Commons atribución 4.0 que nos va a seguir con la la en la escuela para que nos va a seguir Gracias.